El caso de Brecht es uno de esos grandes casos, no solamente de América Latina, sino del mundo, en la historia reciente. En la República Dominicana van pasando los años, ha incluso entrado una pandemia y seguimos hablando del caso Odebrecht. Incluso se ha metido el COVID allí en una de las juezas que esperamos se recupere. Hoy está con nosotros uno de los imputados de ese caso, el señor Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, también secretario de Finanzas del PLD en algún momento. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Puede sentarse. Gracias por estar con nosotros. Es más que un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Qué bueno. Si tú me permites, ¿te puedo hacer una corrección? Sí. El caso de Odebrecht, ahora un caso chiquitico con los casos que han aparecido, porque el caso de Odebrecht son supuestos 92 millones. El de Medusa son 6 mil, el otro son 30 y qué si yo cuánto mil. O sea, nosotros somos unos pequeños, no hemos quedado de último. Bueno, lo que pasa es que aquí no se ha hablado todavía del caso sobre evaluaciones. No, eso no existe. No existe. No, pero lo podemos hablar con calma. Pero fíjate que ya en ningún país, en Perú, digo, en Perú siguen por el tema de que no se podía hacer donaciones de campaña. Pero en Brasil ya Moro tal cae preso el que hizo el caso de Odebrecht por todos los errores que cometió y todos los intereses de su parte que hizo. Y Lula va a ser presidente otra vez. Yo creo que sí. Entonces, eso te indica que el caso de Odebrecht fue un caso geopolítico de interés, de mucho interés político y económico. Vamos a hablar ahora de eso. Qué bueno que usted esté por acá. Sí, gracias. ¿Cómo le va? A mí bien. ¿Cómo está su familia? Muy bien, muy bien. Me alegro de tenerlo en Siendo Honestos. Gracias. Este espacio que hemos diseñado para hablar con tranquilidad. Porque es domingo a las 10 de la noche. La gente viene saturada. Una semana particularmente noticiosa. Pero buena, buena. Una semana buena. ¿Usted está contento? Sí, yo sí. ¿Con el resultado? Claro. ¿De la Operación Medusa? Sí, muy contento. ¿Por qué? Porque era merecido. Era merecido. No me alegro. Pero contento y alegrarse no es lo mismo. Yo no me alegro de la desgracia de otros. Pero el país entero no puede estar equivocado. Todo el mundo está contento. Todo el mundo. Tú oyes las redes, los programas, todo el mundo. Entonces, eso quiere decir que si la población está contenta con un accionar de una entidad como el Ministerio Público, entonces quiere decir que la semana fue buena. Pero, don Víctor, eso es delicado que usted lo diga porque usted está en un proceso judicial. Imagínese que usted lo condene. Entonces, si la población está contenta es que usted es culpable. Pero la población no está contenta conmigo, con que yo esté ahí. La población, cuando yo salgo a la calle, no hubo, no hubo, no hubo, no hubo ese, ese, o sea, esa manifestación de alegría. Conmigo no hubo eso. Y yo salgo a la calle y lo que encuentro son solidaridad, o sea, que no, no es lo mismo. Pero, perdóname que yo estoy interrumpiendo tu programa. No, 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 para nada. Este programa es así, es así. Yo no soy tan estructurada con las preguntas. Me gusta que nos interrumpamos porque a fin de cuentas los protagonistas de este espacio son ustedes. Sí, claro. Siéntase cómodo. Sí, sí, sí. Don Víctor, entonces, en plena semana de la Operación Medusa, usted había dicho hace algunas semanas que a usted le gustaría que Jean Alain Rodríguez se viera con la justicia, porque él envió una carta al presidente de la República, Luis Abinader, en el que manifestaba que tenía temor por su vida. Ha dicho recientemente que no, que él no es que él tenía miedo, sino que él estaba como que alertando al presidente. Sí, entonces, eso tiene una lectura. Si él no tenía miedo, él no tiene que alertar al presidente, él podía a las autoridades, porque Miriam se inhibió del caso de Brecht, pero no se inhibió de una amenaza de muerte, como creía él. Yo creo que eso fue un bluff. Para él, eso fue una estrategia que le salió mal. Él comenzó una estrategia con esa carta que fue caminando hacia un resultado que para él iba a ser positivo y terminó siendo muy negativo. O sea, usted piensa que él se puso alante, como decimos en el mundo dominicano. Exactamente, exactamente. Eso no fue ni que por miedo, no porque él no sea cobarde, sino porque él sabe que nosotros no somos gente de, nosotros no tenemos fama de matar a una gente. O sea, nunca en la vida, nunca, ni por mi mente, ni siquiera por mi mente ha pasado. Don Víctor, entonces, a usted nunca lo han sindicado por delitos de homicidio, ni mucho menos, pero Jean Alain tenía temor porque yo creo que él se refería sobre todo a lo que comentó Ángel Rondón. Pero él no puso a los dos, pero yo pienso que, vuelvo y te repito, eso fue una estrategia, sin duda, una estrategia fallida, obviamente. Pero él puso que Rondón lo quería matar y que yo era un tipo muy violento y que él a mí no me puso a matarlo, él entendía que yo le iba a dar un golpe. Entonces yo digo, pero no, yo no estoy en eso. Y menos después del COVID. A mí me dio COVID muy fuerte, yo todavía estoy débil. ¿A usted y a su esposo también? Sí, pero a mí, yo tuve un mes interno. Lo sé. ¿En Santiago? En Santiago, 13 días en cuidado de intensivo. O sea, que si era cierto que usted estaba grave. Por poco me muero. ¿No lo tuvieron que entubar? Al punto, pero no. ¿Pero de violento tampoco lo pueden acusar a usted? No, para nada. ¿Y no es verdad que usted se dio unos golpes con un abogado? Bueno, eso dicen, pero no. ¿Pero no fue verdad? No. ¿Y en Casa de Campo usted se había visto con Jean Alain Rodríguez? Mira, verdaderamente no. No nos hemos visto en Casa de Campo. Antes sí nos veíamos, pero sí, no hemos visto de lejos. Pero no, no. Así, frente a frente, no. Usted dijo en algún momento que el caso de Brecht fue un caso diseñado por Danilo Medina y Jean Alain Rodríguez para tener a sus culpables favoritos. ¿Mantiene usted esa teoría? Sí, mira, te voy a explicar lo que yo pienso. Yo creo que ese caso tiene dos vertientes. Dos vertientes y media. La primera vertiente, ellos dijeron, mira, viene un caso rodando de Brasil y de varios países que obviamente va a llegar aquí. Nosotros tenemos, ellos se sentaron y dijeron, pues yo conozco bien cómo funciona. Ellos se sentaron y dijeron, vamos a sacarle provecho a este caso. Provecho como, como nosotros vamos a una reelección, porque yo tenía su plan de reelección del 16 al 20, para el 20, como la tuvieron del 12 también. Bien, entonces nos vamos a poner, vamos a meter presos a un grupo de gentes, entre los que vamos a meter a algunos de nosotros y después los sacamos y quedamos como los paladines de la justicia. Y así nosotros subimos puntos, porque Danilo todo el tiempo está pensando en su popularidad. Él tiene un ego y un narcisismo con su popularidad. Entonces, esa es la primera parte. Sacar provecho de ese caso, siendo drático, un aparataje para buscar a nosotros, lo publicitaron por todo el mundo, llevaron compañías, contrataron compañías especiales para eso. Esa es la primera parte. La segunda era ocultar la parte de ellos, que era la más importante. Y la media, la dos y media, o sea, la media que queda, era que este amigo procurador pensó que con este caso él iba a ser presidente de la República. Y hasta trajo asesores y todo, para que lo asesoraran. O sea, él se quería proyectar políticamente, porque él era un desconocido, y se quería proyectar con este caso. ¿Y por qué no hablaron a Llanay Rodríguez como procurador general de la República? Bueno, esa es una buena pregunta. Si era un desconocido. Hay gente que tiene unas teorías, que parece que tenían unas hermanas muy bonitas, y entonces... ¿Cómo así? Eso es lo que dicen. Y parece que ellas influyeron. ¿Y quién tenía una hermana bonita? Eso es lo que dicen. Por cierto, ayer lo estaba yo oyendo, y entonces parece que eso influyó. Eso es lo que yo oigo. Eso es lo que yo oigo. Y creo también. ¿También lo oigo, pero creo que sí? ¿Usted cree en eso? Sí. Porque ¿de dónde va a salir él? Yo sé de dónde salí yo en la política. ¿De dónde? Oh, cuando a mí me nombraron. Cuando yo entré al PLD, yo venía de la campaña de Danilo del 2000 y me detaqué en esa campaña. Y me detaqué en la del 2004. Entonces, cuando tú te detacas en una campaña y eres miembro del equipo de campaña, pues obviamente a ti te nombran, y tienes condiciones, te nombran en un puesto. Pero así de repente sacarte de una... Eso cuando tú eres un tipo de unas condiciones extraordinarias que digas, mira, nosotros necesitamos sacar a este personaje que no es político ni nada, pero lo necesitamos poner aquí. Tú tienes que venir con una trayectoria de antes. No se saca a un empleado de tercera categoría para ponerlo a procurador de la República. Eso no existe. Usted ha dicho que usted construyó, antes de ser funcionario, obras por alrededor de 2 mil millones de pesos. Sí. Si usted era tan exitoso en el área privada, ¿por qué meterse a la política? Eso es una buena pregunta. Mira lo que pasa. ¿No se lo ha preguntado usted más de una vez? Muchas veces. Y me lo ha preguntado mucha gente. Inclusive mi misma familia no quería. Lo que pasa es que tú te pasas la vida viendo desde la grada el accionar del juego político. Y muchas veces te llama la atención por qué esto se hizo así. A mí me hubiera gustado que se hiciera de esta forma si yo participara. Entonces yo tenía ese interés. Inclusive yo le hago ese comentario al mismo presidente Fernández, que cuando él estaba nombrando su gabinete en el año 96, donde yo ni soñaba conocer a ninguno del PLD, a mí me dio como una cierta envidia. Yo me acuerdo que yo estaba jugando golf y estaba oyendo los nombramientos. A mí me gustaría estar ahí. Y por casualidad de la vida llegué a estar ahí. Una casualidad. Y verdaderamente creo que lo hice bien. Yo me siento orgulloso de haber participado en los gobiernos de Leonel. De hecho, salí como el funcionario mejor valorado todos los años. Y al final de los ocho años como el mejor valorado. Lo dijeron, me sorprendió que lo dijeron en un programa en estos días. Y dieron los datos de las encuestas y todo. Entonces yo salí con un orgullo de haber sido funcionario. Después de ese orgullo me lo fueron bajando. Por temas políticos, yo entiendo. O sea, yo pienso... Pero no cree usted hoy, a la fecha de hoy, viendo hacia atrás. ¿Usted no cree que fue un error meterse en política? Mira, no fue un error. Porque los errores, tú no los ves en el futuro, sino tú los ves en el presente. En ese momento no fue un error. Que después yo pensara, no debí meterme. Esas son dos cosas diferentes a que fue un error. No debí meterme porque no sabía que yo iba a terminar involucrado en las luchas políticas como una víctima. Y te lo digo porque posiblemente, si yo no me hubiese destacado en algunas cosas, yo no hubiese sido un target para lo que nos sustituyeron a nosotros, que me vieron como un tipo que había que anular para anular también al mismo presidente Fernández. Porque el plan fue, desde que se montaron ahí, nosotros tenemos que desacreditar a Leonel para que Leonel no pueda ir a una elección. Pero Leonel era tan fuerte que no pudieron bajarlo. Y tuvieron entonces que hacerlo a la fuerza. ¿Entiendes? Pero su plan fue, no, yo no puedo ir. Leonel no podía ir, no ve tú. ¿Entiendes? Ese es el plan. Eso por la parte, como quien dice, moral, del prestigio, yo le hago esta evaluación porque a veces las cosas se ven casi siempre mejor cuando uno está en una posición y voltea que cuando uno está metido en el medio de la candela. Cuando uno está metido en el medio, uno está enfocado en lo que está haciendo. Sí, pero viendo hacia atrás a veces uno ve las cosas con cabeza fría. Exactamente. Si yo lo veo hacia atrás, diría mentiras si no te digo que podría arrepentirme, pero también pensaría arrepentirme y no haber sido ministro de Obras Públicas, director de INAPA, haber tenido todos los logros que tuve. O sea, que cuando llega un momento, mi familia, por ejemplo, mi nieta, cuando van a Romana, preguntan, ¿quién hizo esto? Eso lo hizo tu abuelo. Eso porque yo hice muchas obras. Entonces, hay un balance. Quizá no debí meterme, pero hubiera perdido muchas cosas si no me meto. ¿Pero se volvería a meter? Yo creo que sí. O sea, ¿usted volvería a administrar fondos públicos? Sí. Yo lo haría. Sin duda. Yo lo haría. O sea, que el balance ha sido positivo. Sí, ha sido positivo. ¿Y sabe por qué lo haría? Porque yo lo hice bien. Porque yo no tengo nada que me señale. Y tú dirás, ¿cómo que no te señales y tú tengo un caso? Sí, tengo un caso, pero lo estamos ganando. Y se ha demostrado desde que empezamos el caso, que ese caso no sirve. Fíjate. La jueza más prestigiosa de la Suprema Corte de Justicia era Miriam Germán. Y Miriam Germán dijo que ese caso no servía, que no había pruebas. Oye, procuradora. Mira los azares del destino. Oye, procuradora. Y cada vez que le entrevistan, dice lo mismo. Pero entonces, el caso no sirve. Y resulta que el que lo armó, hoy está preso. ¿Tú entiendes? O sea, es un caso desacreditado. ¿Cómo tú puedes estar perseguido por una persona? Porque fue él que lo armó. Ninguno de esos fiscales que nos están atacando a nosotros tienen nada que ver con ese caso. Y yo tengo informaciones que ellos lo dicen fuera de cámara. Eso no sirve. ¿Cómo vamos a defender esto? Pero su trabajo es hacerlo. Y yo lo respeto. Entonces, tenemos una jueza que dice que no sirve. Una jueza prestigiosa. Como procuradora dice que no sirve. Ahora, el que lo armó está preso por bandido. Entre ellos, por la obstrucción de justicia. Ese es uno de los cargos que tiene. Un tipo prestigioso. Digo un tipo no. Una persona. Porque no debo decir tipo se ve mal. Una persona tan prestigiosa. Que yo creo que de los últimos tiempos fue el mejor presidente de la Suprema Corte de Justicia. Porque el que lo sustituyó fue fatal. Subheroiza. Dice que el caso se cayó. Que ese caso no tiene ni pie ni cabeza. Y muchísimos juristas lo dicen. Entonces, eso tiene muchísimas etapas. Donde ese caso se ha ido destruyendo. Aparte de lo que dicen ellos. Nosotros lo hemos ido desmontando. Trajeron unos testigos de Brasil y todos dicen que no vieron sobornos. Que aquí no hubo sobornos. Todos los peritos que trajeron dicen. Nosotros en la cuenta de Víctor Díaz no encontramos nada. En los informes societarios no encontramos nada. Los testigos de ellos. Entonces, le hemos ido desmontando una por una. Todas las falsedades. Imprecisiones. Incoherencias. Y los errores que tiene ese pediente. Además de muy sesgado. Entonces, es un expediente que es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una pena. Que nosotros hayamos perdido cuatro años productivos. Porque todos los que están ahí son personas productivas. ¿Usted tiene sus cuentas bloqueadas? Sí, todas. Todas. ¿Y cómo hace? Bueno, haciendo lío. Pero verdaderamente yo tengo todos mis cuentas bloqueadas. ¿Pidiendo prestado? No, no pidiendo prestado. Tú bajas tu nivel de vida. Tú tienes algunas cosas. Por ejemplo, otros negocios que no son tuyos específicamente. Por lo cual tú recibes beneficios. Pero obviamente el nivel de vida baja mucho. Porque yo no tengo, por ejemplo, acceso a ningún banco ni nada de eso. Por cuatro años. Eso, para mí, que fui siempre una persona productiva. Y no solamente yo, sino todos los que están ahí. Todos los que están en el caso. Es una pérdida grande. Y cuatro años. Más de cuatro años ya casi. Y, pero no solamente nosotros. La misma justicia ha tenido que invertir un dinero en todos esos jueces. O sea, y el gasto que significa un proceso. La verdad es que yo creo que ha sido una pérdida para todo el mundo. Mira, esas jóvenes jueces que están ahí, que yo no debería de hablar de ellas. Porque se malinterpretaría. Son unas jueces que son buenísimas. O sea, esas jueces pudieran estar haciendo juicio en el país más moderno del mundo. Se conocen esos expedientes y conocen la ley de una forma, pero, pero, pero bárbara. Perdiendo el tiempo, tres días a la semana, en vez de estar conociendo muchísimos casos que se necesitan, que jueces como esa estuvieran haciendo. Ahí estamos perdiendo el tiempo todo el mundo. Los mismos fiscales que tienen todas estas persecuciones que hacer con todos estos casos. Que faltan, esto es empezando. Porque imagínate, si un militar que son, no son políticos, tiene ese caso enorme como el general Adán Cáceres, que no tengo nada contra él. Imagínate los otros que estaban en Palacio, los casos que pueden salir. O sea, esos fiscales lo que tienen que dedicarse a eso, no perder su tiempo ahí. Vamos a hacer una pausa comercial, señor Díaz Rúa. Esta no es la primera vez que está usted cuestionado ante la justicia. Ya estuvo hace algunos años. Pero eso fue otro caso. Pero lo hablamos ahora. Sí, sí, lo hablamos ahora. Porque eso fue otro caso, pero fue otro caso que lo llevó usted ahí. No, no, no me llevó a la justicia. No fuimos a la justicia. Yo te lo voy a explicar. Vamos. Regresamos con más. Víctor Díaz Rúa, dice Nelson Rodríguez, mi amigo, además director del periódico El Caribe, que quede en acta aquí en este programa. Que Víctor Díaz Rúa es de esas personas que no tiene punto y aparte. O sea, que no tiene punto y cómo. Uno le hace una pregunta y él habla con tiempo. Cosa que a mí me gusta, porque así es bueno que ellos vengan a echarnos su cuento. Es parte de... ¿Usted es honesto? Yo creo que sí. Yo pienso que sí. Y mucha gente piensa que sí. Pero uno no es moneda de oro, no le gusta a todo el mundo. Dígame algo. En la parte anterior hablábamos de que no es la primera vez que su nombre está envuelto en un proceso judicial. Quizás en su ejercicio privado habrá estado en algún otro, pero eso no lo sé. No, nunca tuve. Pero desde el punto de vista ya en su ejercicio público, ya en el año, si no me equivoco, 2014, 2015, 2016, se llevó a cabo un proceso que fue protagonizado desde el 2013 por Jenny Berenice Reynoso. Ese proceso finalmente fue archivado. ¿Jenny Berenice Reynoso es enemiga suya? No, yo no creo. Ella hizo su trabajo. Una persona que no tiene buena fama, que no voy a decir lo que pienso porque no voy a meterme en demandas y en cosas de esas, pero verdaderamente no tiene ninguna buena fama. Me puse una querella por interés. Y Jenny Berenice acogió esa querella. Era una querella que era un disparate. Y verdaderamente ella habló en público, pero nunca me acusó, nunca me interrogó, nunca me llamaron, no me pusieron impedimento de salida, no me pusieron nada. Pero mis abogados, en algo que después yo no tuve de acuerdo, me dijeron que hiciéramos una acción. Y nosotros fuimos que hicimos la acción en la justicia. No fue que me llevaron, inclusive yo nunca fui a una audiencia, nunca. Yo no participé. Y nosotros ahí ganamos, ganamos en primera instancia, en la Corte, en la Suprema y en el Constitucional. Lo llevamos a todo y ganamos. En algo que yo no tuve muy de acuerdo, pero no fue que yo fui a la justicia. Yo hice un, como si fuera un recurso de amparo. Sí, un amparo. Pero verdaderamente, pero era algo diferente. Pero verdaderamente yo ni siquiera fui. O sea que eso no se puede contar como que a mí me sometieron a la justicia. Nunca me sometieron. Yo pienso que eso debíamos haberlo dejado así. Porque no me hubieran sometido. Porque eso fue un plan en el cual yo pienso que también usaron a Jenny. Y yo no tengo ningún problema contra Jenny. Yo creo que ella está haciendo un gran trabajo. Y de verdad, para mí, ella hizo lo que tenía que hacer. No tenía opción. Pero eso no, yo no lo cuento como sometimiento a la justicia. Porque fui yo el que hice. O mis abogados. Este es el primero, el día de brecha. En ese momento se hablaba de distracción de recursos públicos. A sus cuentas nunca ha ingresado dinero del Estado. Nada, nunca. No ha habido una prueba de que hay un dinero en mi cuenta. En mi cuenta todas están a mi nombre, todas las compañías mías están a mi nombre, todas mis propiedades están a mi nombre. Y no tengo ninguna propiedad fuera de aquí, ni cuenta fuera de aquí. ¿Usted no tiene cuentas offshore? Propiedades, compañías tengo dos. Y la hice en el 2016. Cuatro años después de salir. Y solamente tienen un inmueble, cada una. Y están a mi nombre. Don Víctor, en el momento en que se empezaron los cuestionamientos, cuando ya el caso tenía algún tiempo, ¿el Partido de la Liberación Dominicana, su partido, lo separó a usted de su posición? No, no. ¿No fue así? No, yo pedí una licencia. Usted pidió una licencia. Sí. Y también el senador Félix Bautista. Sí, pero él pidió una licencia, yo no sé si después o no sé, el caso de él no lo conozco. Yo pedí yo una licencia por moto propio. ¿Y no ha vuelto usted a hablar más? No, verdaderamente yo ya no quería seguir en finanzas, porque finanzas es muy tedioso. ¿Usted no quería seguir en finanzas o usted no quería seguir en el PLD? No, porque en ese momento el PLD no estaba dividido. O sea, en ese momento no, y yo nunca pensé que iban a tener la osadía, Danilo iba a tener la osadía de dividir el PLD. O sea, yo no pensé que eso iba a pasar. Yo pensé que ellos iban a apretar la tuerca a un final para tratar de relegirse, pero no que lo iban a romper. Y entonces... O sea, que el culpable fue Danilo, el culpable la rompió. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Y él lo está pagando ahora. Ahora bien, el tema es que yo tenía ya 12 años como secretario de finanzas y jefe de finanzas de las campañas. Y eso es un tema muy tedioso y te lleva a un punto desagradable, porque eso es buscar dinero. Y entonces a veces tú tienes que buscar dinero muy rápido y tú llegas a un punto que cansa a la gente. Por ejemplo, yo tenía que coger préstamos a veces porque eran urgentes. Y estoy acusado por esos préstamos que yo cogía. ¿Entiendes? Que es lo que yo me quejo, porque metieron las cuentas de campaña en la acusación. Y Yan Alán era miembro del PLD, miembro de tercera categoría, pero era miembro. Y él sabía que yo era el jefe de finanzas y que esas campañas, pues tú no más tienes que seguirle el rato al dinero. Yo lo tengo en mi carro todos los cheques, yo tengo todos los cheques ahí. Yo ando con ellos todo el tiempo. Y lo deposité. Todos esos cheques, tú lo ves que son cheques de campaña. ¿Entiendes? Y las cuentas, los préstamos que yo tengo, está certificado que cayeron en esas cuentas y se pagaron de esas cuentas. Usted siendo secretario general de, secretario de finanzas del Partido de la Liberación Dominicana, es difícil pensar que en un país como República Dominicana, en donde hay tanto cuestionamiento sobre precisamente de dónde viene el dinero, no haya usted advertido o al menos dudado del origen de esos fondos. No. Le pregunto, porque tenemos ahora mismo varios casos de posible narcopolítica. Sí, es cierto. Usted en su ejercicio como secretario de finanzas del Partido de la Liberación Dominicana, ¿nunca advirtió que había dinero del narcotráfico? En el caso de nosotros no hubo. No lo advertí, no hubo. Porque primero no hay ninguna denuncia y segundo, yo soy muy perceptivo de la gente, y yo sé quién es quién, porque yo me he movido mucho. Y nosotros hacíamos las recaudaciones con los empresarios que nosotros conocíamos, por lo menos yo como jefe de finanzas, que fui el jefe del partido y de la campaña. O sea, ¿se puede garantizar que en el ejercicio suyo nunca hubo dinero de la droga en el PLD? No, no hubo dinero de droga en el PLD. No hubo. No hubo. Oye, acuérdate de algo. Yo recaudaba dinero para la campaña y para el partido, pero el partido no manejaba el dinero de la Junta para la campaña. Pero acuérdate que muchos candidatos recaudan ellos también para su campaña. Sí, claro, por eso se lo digo. Pero ese candidato, que un senador X le haya dado dinero un narcotraficante a él, no quiere decir que ese dinero entró en las cuentas de campaña, porque ellos manejan su dinero. Nosotros le damos parte. O sea, fíjate cómo funciona eso. Los candidatos tienen su jefe de finanzas. Yo era el jefe de finanzas de todo. Yo me encargaba, por ejemplo, de los mítines. O sea, usted no podía meter el ojo, por ejemplo, en un pueblito por allá en Montecrito. No, pero ese senador me podía llamar, o diputado, y llamarme a decirme. Para pedirle recursos. Y decirme, mira, yo tengo un mítin y me faltan 100 mil pesos, por ejemplo. ¿Tú me lo puedes dar? Y yo podía dárselo o no. Pero él tenía su recurso propio que él recaudaba también, porque ellos recaudan. ¿Entiende? Por ejemplo, el presidente, no, el presidente sí se apoya más en la recaudación que hace su jefe de finanzas, porque al final de cuentas yo era jefe de finanzas del presidente. ¿Y usted no cree que incluso en esos grandes capitales que apoyaron en algún momento al Partido de la Liberación Dominicana se pudo haber colado dinero oscuro? Estoy seguro que sí, que se pudo haber colado, pero lo que te quiero decir, en el que entraba a mí, no. ¿Y qué se debe hacer entonces? Bueno, ahora está la ley de partido, porque antes no había ley de partido. Pero dicen que esta ley igual no funciona. Bueno, tú sabes que todas las leyes deben irse adecuando. Yo siempre soy defensor. Pero no tienen ni un año de aprobado, don Víctor. Pero tienen que irse adecuando. Ya pasó una elección, tienen que ver qué pasó, cuáles fueron las casuísticas de esas elecciones, y entonces de ahí sacar conclusiones y hacerle algunos cambios a la ley. Por ejemplo, la ley de contrataciones, la 340-06, después se le hizo una modificación. O sea, todas las leyes, después que van viéndose, tienen algo que modificar. Hablamos de su ejercicio en el PLD. Bien. ¿Y ahora usted no tiene ganas de irse como para la Fuerza del Pueblo? Yo soy miembro de la Fuerza del Pueblo. Ah, usted está ya inscrito con toda la ley. Claro. Yo no me tuve que ir. Yo no tuve que renunciar. Ellos sabían que yo no iba a ser nunca de ellos. Ellos ni me tomaron cuenta. Yo un día me... Yo no mandé ninguna carta y vi que ya yo no estaba en el Comité Central. Y ellos me borraron, porque ellos saben que yo no iba a participar con ellos. ¿Usted cree que el presidente Fernández va a ser presidente de nuevo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Va a trabajar usted para eso? Claro. Y se merece ser presidente. Y el país merece que él sea presidente, porque él es un gran... Yo creo primero que es un gran político. Creo que tiene mucha experiencia. Creo que es una persona buena, bien intencionada, muy preparado. Y como todo el mundo, tiene luces y sombras. Más luces que sombras. Y una persona como él sabe corregir las sombras. ¿Y si no lo nombra en su gabinete, usted se pone bravo? No, para nada. Vámonos, papá. Regresamos con más Esto de Siendo Honestos. Víctor Díaz Rúa con nosotros en este programa. Cuéntame una cosa, Víctor. Domingo a las 10 y media de la noche, normalmente, ¿qué estás haciendo? Porque esta es más o menos la hora que estamos transmitiendo este programa. Yo estoy en mi casa, seguro. ¿Tú eres un hombre de tu casa? No, 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 para nada. ¿No? Yo soy un hombre de la calle. Y a mí me gusta andar, salir mucho. Yo soy el único de todos estos políticos que ahora están medio encondidos. Que salgo a todos lados y en todos los sitios me encuentro mucha solidaridad. Porque yo ayudé a mucha gente, me porté bien, no era prepotente. Yo no era... O sea, tú eres casi como Miguel Vargas. No, no. ¿No? No, no somos iguales. Miguel Vargas también es un hombre que le gusta andar mucho. Ahora no está andando mucho, no. Ahora no. Ya. No cualquiera ahora sale. Yo sí salgo a todos lados. Miguel, yo no lo he vuelto a ver. ¿Tú crees que se han invertido las cosas? Claro, es que no es lo mismo tú estando en el poder que afuera. Ahora mismo esos tipos están muy calientes. Esos tipos no se atreven. Fíjate una cosa. En el momento en el que estábamos hablando en la parte anterior sobre las fuerzas políticas, sobre la fuerza del pueblo, el partido de la liberación dominicana, mucho se dice sobre lo que ocurrirá quizás en el 24. Y hay una posibilidad, algunos consideran remota, otros no tanto, de que Leónel Fernández vuelva a unificarse con el partido de la liberación dominicana o viceversa. Mira, yo no puedo hablar por Leónel. Obviamente ni tengo el nivel político que tiene Leónel. Pero lo que yo veo no es que se van a unificar. Lo que yo veo es la posibilidad de que el PLD decida apoyar a Leónel. Porque ya Leónel está haciendo su partido. Leónel es una persona de proyectos importantes. Por ejemplo, la fundación. Para Leónel la fundación es de las cosas más importantes de su vida. Posiblemente tan importante como haber sido presidente. Esa es mi opinión. Yo no estoy diciendo que él dice eso. La fundación es una cosa para él sublime. Ahora mismo, él tiene su otro proyecto, diríamos su otro hijo, que es un partido. Como yo le digo a él mismo, usted está haciendo lo que hizo Juan Bosch, pero con heteroide. Porque la fuerza del pueblo hoy en día no es el PLD del año al año de haberse fundado. La fuerza del pueblo es mucho más grande que el PLD al año de haberse fundado. O sea, Leónel está haciendo un proyecto. Porque Leónel es una persona que se ha leído todos los libros del mundo. Es una persona muy leída, muy culta y cree en la historia. Hay otros que no. Por ejemplo, a Danilo la historia no le importa. Pero a Danilo, si se leyó un paquito, es mucho. Una novela de... Pero usted me dijo que usted trabajó en su campaña de manera activa. Si usted nunca creyó en Danilo, ¿por qué lo apoyó? No, porque yo no dije que no creía en él como político. Yo te estoy diciendo la verdad. Danilo no es una persona con luces intelectuales. No lo es. Que sea un político, un maquiavelo... Pero esas condiciones no son necesarias para dirigir un país. Bueno. Le pregunto yo. No es necesario que usted sea una persona con luces para ser presidente. Sí, pero por eso yo lo fui descubriendo y después no estaba con él. Pero usted lo estaba apoyando para la presidencia. En el 2000, porque yo era novato. Después que conocí a Leónel, me alejé de ahí. Porque me di cuenta de que no hay comparación. Y eso es lo que le molesta a él. Que cuando lo comparan con Leónel, él se enferma. ¿Por eso fue que él se molestó con usted? Claro. ¿Usted tuvo alguna discusión personal con Danilo Medina? No, no tuve ninguna. Pero él sabe que él contaba conmigo y yo entendía que él no era... Lo que tú me estás diciendo, que él no tenía ese nivel. Lo que tú me estás diciendo, lo descubrí. No, no se lo dijo usted, no yo. No. Lo que tú me estás preguntando, que si no me di cuenta. Me di cuenta y me fui con Leónel. Entonces, eso no lo perdona porque él es muy rencoroso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo vi el talento. Entonces, retomando el tema, Leónel, lo que piensa es en la historia. Leónel, si puede ser presidente otra vez, lo será. Vuelvo y repito, esas son opiniones mías. Lo será. Pero si no lo es, ya fue tres veces y que dejará un legado. Fue presidente tres veces y bueno. Dejó un legado grandísimo en muchas cosas, modernizaciones, dejó una constitución, va a dejar una fundación que es un ejemplo de América Latina. Ahora va dejando un partido como Juan Bosch. Juan Bosch fue siete meses presidente y se destacó porque dejó un partido, fue un intelectual de la escritura, o sea, fue un demócrata. O sea, se destacó por eso, no necesariamente por los siete meses de presidencia. Entonces, eso es lo que tiene Leónel. Fíjate, hoy en día Juan Bosch tiene ciento y pico de años de haber nacido y todavía lo están recordando como si fuera ayer. Igual a Peña Gómez, igual a Balaguer. Eso es lo que quiere Leónel. ¿Cuál es su legado? ¿El suyo? ¿El mío? Bueno, el legado no, yo no me puedo comparar, estamos hablando de grandes ligas. No sé, pero a veces uno hace eso. Bueno, el legado mío es, yo fui un ingeniero exitoso, en mi compañía de ingenieros. ¿Cómo le gustaría a usted que lo recordara a su familia? Pásale la pregunta más fácil. Bueno, mira, mi familia, no es que me gustaría, me va a recordar como un buen familiar, una persona muy responsable con mi familia, que fui un profesional de la ingeniería exitoso, que dejé muchas construcciones en el sector privado, que después me metí en el sector público y fui exitoso también, al punto de que vuelvo y digo, aunque parezca inmodesto, una inmodestia de mi parte, pero en la posición en que estoy lo tengo que decir, que es muy difícil que nadie me pueda ganar ni compararse conmigo, ni en INAPA, ni en obra pública. Entonces, mi legado va a ser que fui, para mi familia y para mis amigos y para mucha gente, un buen funcionario que cumplí el rol para el cual me nombraron y que dejé muchísimas obras que van a estar ahí, que mis hijos y mis nietos cuando yo me muera, que será algún día, espero que no sea por ahora, ya me salvé del COVID, verán y dirán, mire, eso lo hizo mi papá, lo hizo mi abuelo, lo hizo mi tío, como yo mismo cuando ando por muchos sitios, veo, cruzo el túnel de la UAS y me quedo maravillado de esa obra, cuando cruzo para Romana y paso por el puente Guido Gil, el del Soco, la carretera del Coral, que es una carretera increíble, el puente que se hizo ahí que ganó premios internacionales, o sea, muchísimas obras y donde quiera que yo voy, yo voy a un pueblo, al pueblo más remoto y la gente me conoce y sabe quién es y todo el mundo, yo subo un ascensor y todo el mundo me saluda con cariño, que eso es lo que importa. Don Víctor, esas obras, muchas de ellas se construyeron en una alianza con Odebrecht. Pero la de Odebrecht fueron menos. Déjeme terminar la pregunta. Sí. Esa alianza, usted al principio del programa decía que parte de lo del caso de Odebrecht fue una situación de interés geopolítico, que por eso se persiguieron, en fin. ¿Cuál empresa transnacional funciona en la República Dominicana como funcionaba Odebrecht? Ninguna, ninguna. Mira, a Odebrecht la satanizaron. Odebrecht hizo unas obras magníficas aquí y Odebrecht era una compañía magnífica. Lo que pasa es que eso se va hirviendo y fíjate que el tema de Odebrecht se ha ido desmontando, el tema del avallato se ha ido desmontando y ya no es lo que era antes. El tema de Odebrecht no se resolvió por una situación del destino. Mira, toda esa compañía que tenían ya lo mismo que Odebrecht, toda esa compañía brasileña, resolvieron pagando unas multas pequeñas. El dueño de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, parece que tenía un abogado que ya tenía sus temas resueltos, pero se murió. Y cuando vino otro abogado, él quiso echar el pleito contra el Estado, que era un Estado enemigo, que quería cambiar ya la política socialista de Lula, Dilma. Y entonces, obviamente, él fue el que pagó todas las culpas. Pero Odebrecht era una gran compañía. O sea, tú no llegas a ser una compañía mundial. Y le estaba comiendo los caramelos a la compañía americana y a todo esto. Eso también fue parte. Es cierto. Pero lo que no podemos negar, hay unas declaraciones de ejecutivos de Odebrecht, incluyendo a Marcelo Odebrecht, que ellos admiten que existía una caja 2. Sí, pero yo no estoy diciendo que no. Es cierto. Yo estoy hablando de las obras. Sí, lo de las obras es aparte. Pero yo quiero evaluar también, en la medida de lo que usted conozca, la capacidad de Odebrecht para mantenerse y para crecer en el mercado, no solamente de América Latina, sino también de otros países. Ellos admitían, había una caja 2, había una oficina de operaciones estructuradas que estaba acá en la República Dominicana. En el 2011, digo en el 2013. Cierto. La trajo Danilo. En el lugar. La trajo Danilo para acá. Pero la oficina existía y la oficina existía incluso en su funcionamiento desde antes. Entonces, esa caja 2 que tenía que comprar a funcionarios, ¿cómo funcionaba cuando usted era ministro? ¿Cómo existía? ¿Usted no sabía nada de eso? Mira algo. Yo te hablé de Odebrecht en el tema como compañía constructora al principio. No quiero que se malinterprete. Lo bien que hablé de Odebrecht fue en su realización como compañía constructora y las obras que hizo. Porque construían y construían bien. Y las obras que hizo y el método y su estructura era muy buena. El tema de la caja 2, yo no te puedo hablar porque yo no lo conozco. Yo no bregué con eso. El tema de la oficina de operaciones estructuradas, me enteré que existía cuando se demostró que esa oficina vino aquí en el 2013. El tema de los sobornos que ellos han admitido, fíjate, por ejemplo, ellos admitieron sobornos en Estados Unidos. Digo que admitieron porque pagaron 3 mil millones. Eso quiere decir que si pagaron 3 mil millones, dieron 1.500 millones de dólares en sobornos. ¿Cuánta gente estuvo sometida en Estados Unidos? Sí, pero nadie. Nadie. Es correcto. ¿Y por qué pagaron sobornos en Estados Unidos y nadie está sometido? ¿Por qué pagaron? Yo no estoy diciendo que no pagaron. Lo que pasa es que eso no es así como se ve. En Argentina no hubo nadie sometido. No, pero en el resto de los países de América Latina hay una chorrera gente presa. No, en Perú es que están la gente presa, en otros sitios ya no hay nadie. En Panamá hay gente presa. Pero en Brasil, lo mismo de Brasil. El Marco Cruz nunca tuvo preso, el que estaba aquí. En Brasil no había hablado de si hay gente presa o no. Pero ya no están y salieron hace mucho. Inclusive, tú quieres que te diga, todo eso de la Torre, y está ahí, búscalo para que tú lo veas. Se le pagó, se pagaron para que hablaran. Porque eso fue un plan, mira. Un caso armado. No es que no hubo sobornos, pero eso fue un plan. Por ejemplo, aquí, 92 millones de dólares en sobornos. Eso fue un plan que se hizo aquí. Las declaraciones de Marco Cruz se hicieron aquí varias veces. Eso fue, mira, tú admite que diste sobornos. Te dejamos trabajando aquí. Haz las declaraciones hasta el 2012. No nos metas a nosotros. Y tú te vas a ganar 500 millones con las obras que tú tienes. Estoy diciendo números a lo loco. Tienes Punta Catalina, tiene Covía, tiene Corredor Duarte 2, tiene Norte Sur. Ahí tú tienes, bueno, Punta Catalina nada más. 2,700 millones. Ahí tú tienes una rumba de dinero. Tú tienes que pagar 180. Y en vez de ganarte 600, te va a ganar 400. Ese es el acuerdo. Lo que pasa es que lo engañaron y lo dejaron de pagar. Después lo sacaron. Pero el acuerdo era, tú sigue trabajando, pero aquí nosotros tenemos que resolver. Hay que admitir que hubo soborno por este valor. Que puede haber sido menos o puede haber sido más. O sea, ¿a usted nunca intentaron sobornarlo? A mí no, no, para nada. Primero porque mi sobra era licitada. Y las obras que a mí me están cuestionando. Al producto de la línea noroeste, que dicen que yo le aumenté 161 millones, costó 161 millones. Y con la auditoría de la Procuraduría. Y de esos 161 millones, yo le pagué 6 solamente, porque estaba prácticamente hecha. Roberto Rodríguez le pagó 155. O sea, bajó mi gestión. Porque eso de hablar de que yo le pagué, no. Mi gestión le pagó. Entonces, eso es mentira. Otra de las mentiras de esa acusación, que lo van a aprobar en el adendo un 3. En el adendo un 3, yo el único que firmé, ratifico que son 161 millones y que cuatro que le querían aumentar, no lo acepté. Tienen que hacerlo con 161 lo que falta. La segunda etapa, dicen que yo le aumenté 10 millones y eso estaba previsto en el contrato. Y había que hacerla porque se hicieron un acueducto y cuando lo abrieron explotaron todas las redes porque eran de cuando Trujillo, o había muchísimo barrio sin redes y había que hacerla. Después, las obras de Casavito, Contanza y el río Jarabacoa, que son por las que estoy acusada, se le aumentaron 10 millones a una y 11 a otra, que son menos del 25% y tenían decretos de emergencia. El decreto de emergencia se lo dieron a ellos, la presidencia. ¿Por qué me tenían que subornar? Si ellos se la están dando. El Coral la tenían desde antes. Se asociaron con Moya, ellos dicen que yo saqué a Moya. Yo tengo el memorándum de entendimiento dos años antes. Moya fue allá y lo dijo. No, no, Víctor Lía me protegió. Entonces queda el Corredor Duarte 1, que es la que estoy acusada. El Corredor Duarte está ahí hecho y fue por un concurso. ¿Por qué tiene que sobornarme una obra que tú te ganaste por un concurso? Señor Díaz Rúa. Ahora, hay sobornos no solamente para los contratistas. Y él, tú sabes lo que dice el Departamento de Estado. Se dieron sobornos para poner las obras en presupuesto. ¿Y quién pone la sobra en presupuesto? ¿El ministro de Obras Públicas? ¿El ministro de Hacienda, no? No, en esa época era el ministro, el secretario técnico, después de Planificación y Desarrollo, el que pone la sobra en presupuesto. ¿Cómo se llama ese? Temistocles Montaz. Vámonos a pausa. El único que dijo que había acogido. Venimos. Vamos. Regresamos con más. Nos queda poco tiempo. Quizás muchos temas de los que hablar con el señor. Podemos hacer otro programa. ¿Tú crees? Claro. Ah, bueno, no sé. Eso hay que preguntárselo a la audiencia si quieren. Tú sabes, Víctor, que este programa tiene una herramienta que se llama el honestómetro. Y la gente suele votar qué tan honesto es el invitado. Entonces, bueno, que la gente aproveche y nos comparta sus opiniones. Dura 24 horas, ¿eh? Para que no piensen que esto después lo pueden ver por YouTube y seguir votando también. ¿Qué pasó con el Yate Balvin? Es que es un yate, es una lancha. No, no es una lancha, es un yate. No, no es una lancha. ¿Cuántos pies tiene? 58. ¿Es un yate? No, no, no. Yate de los que tienen 100 pies. Es un yate, es una lancha usada. De mi yerno que la compró usada. Pero finalmente se las devolvieron, ya puede salir. Eso fue una mala fe de Jean Alain, que tenía la de él, que él sí no puede tener una lancha. Dos muelles más para allá. Y él lo que no quería que nos encontráramos ahí, porque verdaderamente el juez nunca ratificó esa, pero lo que pasa es que aquí el ministerio público, a ti te devuelven algo y no te lo da. Pero en este caso nosotros lo teníamos. Y él no lo tenía. Y era una arbitrariedad. Pero le mandaron a la Marina que no lo dejaran salir. El mismo Jean Alain la filmó, te lo enseño. Lo tengo en mi celular. No lo dejen salir. Ahora que salga en la de él. Ahora, él sí no podía tener. La de él sí es un yate. Es más cara. Es un yate. No igual, pero más cara. Porque la ETA usada y la de él era nueva. Entonces, él que era un empleado podía tener una lancha y nosotros no. Él puede decir que tenía su oficina de abogados. Pero, ¿dónde trabajó? ¿Cuáles son los casos? Ahora, pregúntame a mí dónde trabajé. Yo hice todos los supermercados nacionales, toda la nave de Corripio. ¿Pero la lancha es suya o es de su yerno? Es de mi yerno. Pero lo que te quiero decir, cuando yo te digo nosotros, porque mi familia, ¿entiendes? Entonces, Diego y él cogí un préstamo para eso. Y además, mi yerno le ha ido muy bien porque es un tipo, como lo ponen, ¿cómo puede ser que ganara, pagara tu impuesto en el año 2006 y en el 2012 pagara tanto? Y tú estudias, maestría y todo. ¿Para quedarte táctico tú estudias para ir avanzando? Hay gente que dice que es astronómico el crecimiento. Pero no tiene ningún crecimiento astronómico. Es normal. Señor Díaz Rúa, su amistad con la procuradora, Mire Germán, se ha hablado mucho sobre esa amistad. ¿Siguen siendo amigos? Muy amigos, sí. Y tú quieres que te diga por qué lo digo, por qué ella lo dice. Y yo negar eso sería mezquino de mi parte. Ahora, es Miriam Germán, de quien estamos hablando, no es de cualquier persona. Es cierto. Usted coincide con Vinicio Castillo. Él puso un tuit en el momento en que el procurador de ese momento, Jean Alain Rodríguez, prácticamente la cuestionó públicamente en las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura. Dijo Vinicio Castillo, en un tuit, que a ella se le buscó linchar moralmente. Sí, pero no pudieron. En ese momento, usted vio esa situación. Mira, yo lo vi en mi casa. Yo estaba en audiencia, pero salí al mediodía y lo vi en mi casa. Y cuando llegué a la audiencia, di las primeras declaraciones. Y a pesar de yo estar acusado, y Jean Alain está como un titán ahí adelante, yo di unas declaraciones diciendo que eso era un foro público contra ella. ¿Tú sabes por qué? Que eso me perjudicaba. Porque Jean Alain me cogió un odio a muerte a mí. Porque él entendía, yo no era muy sumiso. Y él entendía que todo lo que le pasaba era yo. Y yo te digo de verdad, yo veo todavía eso que le hicieron a Miriam. Y me da, o sea, me mareo de la indignación. Porque yo te digo, ¿sabes por qué yo puedo decir que tengo una amistad con Miriam Germán? Porque Miriam Germán y yo nunca hemos hablado de tema de justicia, ni yo nunca le he pedido un favor a Miriam Germán. Porque Miriam Germán no te lo va a hacer el favor si no es. Tú puedes ser su hijo, su hijo. Y si ella no está de acuerdo, no te lo va a hacer. Ella no va a incumplir la ley. A Miriam Germán tú la pones en un paredón y le dices, te matamos o incumple un rabito de la ley. Y te dice, mejor mátenme. Miriam Germán es una persona pobre. Haciendo jueza 40 años. Pobre, pobre. Porque es honesta. ¿Entiendes? Es muy honesta. Y yo me siento orgulloso de ser amigo de ella. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con tema de que si yo voy a estar bien o voy a estar mal. Eso no tiene nada que ver. Ni yo me atrevería a hacerlo, ni ella lo haría tampoco. Ahí en el edificio donde usted vive también vive Ángel Rondón. Sí. ¿Toman café en la noche? No, nunca nos vemos. ¿No? No. Ahí vive Gonzalo Catillo y yo nunca lo veo. Y vive Miguel Vargas. Y tampoco está para café. No, y vive Miguel Vargas y yo nunca lo veo. ¿Y se pusieron de acuerdo para comprar ustedes un edificio? No, por casualidad. Yo compré y Rondón compró mucho después. Y Gonzalo yo creo que compró primero que yo. Pero yo no, yo no, yo no, 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 no vemos nunca, nunca. Entonces, Ángel Rondón y yo, obviamente, nos vemos porque vamos a una audiencia. Y Ángel Rondón, mucha gente me pregunta que si somos amigos, si somos amigos. ¿Hicimos algún negocio junto alguna vez? Nunca. Nunca. Ahora, él, aparte de que era representante de Odebrecht y no tuvo nada que ver conmigo, con Odebrecht, sí se ganó el plan de asfalto, un plan de asfalto en obra pública, que fue el plan de asfalto de Santo Domingo Este, y fue contratista de obra pública y tenía que interactuar en obra pública conmigo, porque yo atendía a todos mis contratistas y todas mis obras. Usted tiene impedimento de salida del país. Sí, claro. ¿Pagó casi un millón de dólares para estar fuera de la cárcel? No, de pesos. De pesos, perdón. No, no, no. ¿50 millones de pesos? No, 50, la fianza era de 50, pero lo que tú tienes que pagar por la fianza es un millón de pesos. Exactamente. Pero yo salí del país y volví. ¿Ah, sí? Sí, claro, yo fui de España. ¿Y no dieron impedimento? Pero pedí una, y el juez me dio una liberación. Y no me quedé. Como decía Uchilor, él se va a quedar, y yo no me quedé. Y mira, yo soy español, yo me puedo quedar. Y es, dígame una cosa, bueno, ya usted me está diciendo que pedí un permiso, pero si usted... Porque yo no me voy a quedar nunca, yo no me voy a quedar aquí. Usted se queda acá. Claro. Pero si usted no tuviese impedimento de salida, si usted estuviese libre de su caso, ¿en dónde le gustaría estar? Aquí, a mí. Bueno, qué sé yo, a mí me gusta mucho España, pero verdaderamente, yo ahora mismo mi mente está en mi defensa aquí. Yo personalmente no me sentí... Yo fui porque tenía un tema médico. Sí. Yo me estaba tendiendo las rodillas en Nueva York y en España, y a mí me gustó más España. El médico de España me gustó más, a pesar de que estaba en un hospital muy bueno en Estados Unidos, me gustó más. Y entonces decidí ir a España. Pero verdaderamente, ahora mismo, yo no hubiese ido si no... O sea, para mí no fue agradable pedir un... Un permiso para eso. Sí, porque no estoy en eso. Yo estoy en defensa. A pocos presos comunes le dan un permiso para que vayan para otro país, regresen. Pero yo no estaba preso. Bueno, ninguna persona procesada judicialmente. Sí. Poca gente podrá tener ese tratamiento. Se lo dieron a usted. Y lo cumplí. Sí, sí. Pero qué le digo, que habrá gente que está procesada que dice, si me toca pedir un permiso, voy a poner el ejemplo de Víctor Díaz Rúa. Bueno, sí, pero verdaderamente, eso fue una demostración de que fue arbitraria la prisión que nos hicieron a nosotros y el apresamiento. Porque, mira, yo fui y volví. El día que se lo llevaron a usted preso, ¿qué pensó? Bueno, pensé, bueno, me están llevando preso, pero... Pero sintió desasosiego, sintió... Absolutamente nada. Las cosas se enfrentan, igual que el COVID. Yo estaba en cuidado intensivo y pensé, me voy a morir. Y no me dio nada de desasosiego, no me desesperé. Y los médicos están ahí, las enfermeras están ahí. Me quedé igualito. Me voy a morir. Ya. Pensé, me voy a morir, me voy a morir. Puedo decir... Dije, qué vaina, me voy a morir. Solo aquí. Me gusta despedir este espacio siempre con música. Normalmente la gente, cuando se pone nostálgica o quiere cerrar algo con broche de oro, dice, vámonos, vamos a ver una musiquita. Domingo a las 11 de la noche, ¿qué le gusta escuchar a usted? Ya que me ha dicho que estoy un hombre de calle. Sí, mira, yo escucho muchísima música de diferentes tipos. Sorprendentemente, puedo estar escuchando una balada como algún reggaetón que me gusta también. ¿Así le gusta el reggaetón? Ah, no sabía. Pero no, 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 no mega y ese tipo de cosas. Ah, no, o sea, de reggaetón pero no de embo. No, no, de embo, no. Lo reggaetón bien, pero me gusta mucho la balada. Me encanta José José Luis Miguel, los merengues, la salsa, me gustan. Algunas canciones de rock. O sea, me encantan, por ejemplo, Queens, Freddie Mercury. Diferente. Tiene que ser que me guste. A mí me gusta mucho Queens también, Freddie Mercury. Me gusta Another One Bite The Dust. Sí, pero a mí me gusta I Want To Break Free. Me encanta. Las dos están muy buenas. Los Bee Gees me encantan. Another One Bite The Dust. Si te gustan los Bee Gees, busca un concierto que se llama One Night Only. One Night Only, en vivo. Bueno. Concierto, concierto. Sí, pero es un concierto de los años 90 y pico, pero muy bueno. Lo vamos a ver. Sí. Señor Villas, 10 rubas, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, ¿eh? Si quieres, si, ¿cómo que se llama? El honestómetro. El honestómetro te dice que me tiene que invitar otra vez, yo vengo. Gracias, gracias, don Víctor. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Gracias por estar siempre con nosotros. Esto fue Siendo Honestos. Bye, bye. Siendo Honestos.